¿Y si te preguntara, te has sentido alguna vez diferente a los demás? ¿No confías en ti? Así se siente nuestra pequeña protagonista. Greta, la mariposa, está triste. Tiene miedo de mostrarse tal y como es, por eso siempre juega escondida entre las hojas de los árboles. Jamás juega con el resto de mariposas, pero desde su escondite las observa revolotear luciendo sus vistosas alas de colores. Greta es diferente. Sus alas son transparentes. Una tarde de verano, después de una pequeña tormenta pasajera, aparece en el cielo el arco iris y Greta tiene una idea. Volará hasta él para pedirle un deseo. ¿Le concederá su deseo el arco iris? ¿O quizá le desvelará el secreto mágico que esconde en sus alas? Atrévete a sumergirte en un mundo de fantasía y colorido para descubrirlo. Nuestras diferencias nos hacen únicos. Greta seguirá los consejos del arco iris mostrando el secreto mágico que esconde en sus alas y conseguirá sentirse bella y especial siendo una mariposa de cristal junto al resto de mariposas. Encontrará su propia felicidad. ¿Y si te dijera, sabías que la mariposa de cristal existe? Su nombre científico es Greta Otto. Sus alas parecen frágiles, pero realmente son fuertes y resistentes. Gracias. 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 Gracias.